¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Así arrancamos el partido de Anfield! La casa de los reyes, los hinchas vueltos lucos, nos ponemos las pilas. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. ¡Gracias! ¡Hay chance de gol! La jugada no termina Una pena se acaba de escapar el primero Si la primera la manda a guardar Yo creo que sería lo mejor Pero aparecerán otras oportunidades Ahí va y busca mover la pelota Ahí le queda y puede ser, puede meterla Ese balón que sigue con vida Se ha terminado la oportunidad Se viene acercando Se apresura en la carrera y fuera de juego Patten Bastante complicado desde esa distancia Parece tener todo a su favor Para que genere algo con este tiro libre ¡Gol! ¡Gol! En lo más alto Y es que seguimos con el partido 1-0 Y no hay forma de sacársela Sara Meylin Y ahí va avanzando nomás Alejando la pelota Mayumi Pachico Está reclamando compañía Esta no lo puede fallar Sigue el peligro de Penizo ¡Ahí está! ¡Gol! Por una gran atajada Por rival Aprovecha la oportunidad Y convierte el gol Y por ahora el marcador está 2-0 Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Tiene la pelota Tiene la pelota y cuenta con opciones Puede llegar el descuento Balón que ha terminado en el corazón del área Y en el rival Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Ahí está Ahí puede ser ¡Ahí está! Con esto Con esto cambia mucho el partido A uno del empate Yo creo Fernando Que la arquera Se come este gol Está bien La jugadora Que hace el gol Está perfecto Pero La arquera Tenía que haber defendido mejor El palo cerca que tenía Así están las cosas Señoras y señores 2-1 ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! Acá puede haber algo Ahí levanta la bandera Es offside Ahí nos están contando Que le suman Dos minutos De tiempo adicional Se viene por el costado La tombila Ojo que gritamos acá Y nos despedimos del primer tiempo Que era en field ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad Comienza todo de nuevo en Anfield Sigue ganando terreno con la pelota ¡El disparo! ¡Le pegó! ¡Gol! Y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador ¡Hemos visto ya cuatro goles! Ahí la pizarra, 3 a 1. Sale el pase bombeado. Centro al área. Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Entrará una nueva jugadora a la cancha. Le queda todavía media hora al compromiso. Aston Villa con un saque de manos. Ken Zadali. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Hoy visto. Puede seguir avanzando por ese sector. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Posibilidad de la contra, ojo. Mirá lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Lleva la pelota bien, el zoom de ataque. Esto lo gritamos. ¡Y pegó! ¡Gol! 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 Pobrecita, ¿eh? Estas equivocaciones no se pueden dar todos los partidos. Hoy se los vamos a perdonar, pero el equipo creo que no, porque le ha costado un gol en contra. Tres, dos, por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Dirección de pase. ¡Súpera bien la marca! ¡Sensacional en el arco! Esto es amor propio, Fernando, ¿eh? Queda poquito para que termine el partido y fíjate lo que hace. Ahí se viene un cambio. ¡Córner corto! Sale la de los guantes a rechazar. La situación que todavía nos está dando espacio para una sorpresa. El cuadro local abajo. Y sí, el equipo está cerca del gol. ¡Acá hay gol! ¡Al travesaño, mamá! Ya no hay nada acá, no pasa nada. Otra cosa. Daly. Buena posibilidad para una contra ahora. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovecha o no? ¡Se viene gol! ¡Gol! ¡Gol amaneció! ¡Con el pie derecho se ha levantado! Hermano, ¿qué querés que te diga? Vamos a ver de vuelta. Este gol de una jugadora que lo hizo todo. Desde que agarró la pelota hasta que empezó el festejo. Porque esa pelota terminó dentro del arco. Una carrera individual que yo no sé si volveremos a ver otro gol como este. Incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión. Sí es verdad que tuvieron algunos baches, principalmente en el medio campo. Hay que seguir trabajando las semanas para que esto no vuelva a ocurrir. Perdieron por poco, pero perdieron. ¡Gol amaneció! ¡Gol amaneció! Es corrija.